La enseñanza de Ramesh Balsekara Su filosofía está basada en Advaita Vedanta y la aceptación total del absoluto de la voluntad dirínea. Sea hecha tu voluntad. Advaita significa fuente. La fuente significa la unicidad. La unidad. La conciencia universal. La atención plena. Y la no dualidad. Esta declaración de todo lo que hay es conciencia significa que el universo completo es la creación de la conciencia universal. Cada ser humano, cada animal y todos los vegetales son parte de Dios o la conciencia universal. No hay un yo separado y no hay otros o los demás. Al ver que somos parte de Dios, también estamos más allá de atributos, más allá de cuerpo-mente, de tiempo y espacio. Ya somos omnipresentes, eternos y nada, vacío, que contenga nada. Somos Dios. Somos Dios. Un individuo no tiene libre albedrío. Todo lo que sucede es o está de acuerdo a la voluntad de Dios. La realidad es un concepto. No hay nacimiento y no hay muerte. La verdad final es que nada ha pasado, que no hay creación. Que no hay buscador y nada que buscar. Somos criaturas que soñamos. Esta rendición total significa que no hay hacedor personal. También significa no orgullo en el éxito, no culpa o humillación en el fracaso. Y enemistad en la acción de los demás. Toda acción es esa de la conciencia universal y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esta es la liberación de la preocupación o el remolvimiento. Con el entendimiento de Maya, la hipnosis divina y la voluntad divina, nuestra relación subjetiva-objetiva, sujeto-objeto, con el mundo, cambia para testificar. En la práctica las cosas suceden. El enojo sucede y la compasión puede que surja. Esto contrasta con yo estoy enojado o yo tengo compasión. Con una práctica prolongada, la testificación-observación guiará al estado del yo soy, en el cual nos conocemos sin ningún atributo excepto de que existimos. La voluntad divina también significa que los organismos cuerpomenten están todos programados, dejando a todos los humanos sin ninguna alternativa u opción. Eso incluye que de un tirón en el nacimiento uno puede ser una madre Teresa o un psicópata. Es inconsecuente cuál es el que uno deviene. Valsecar refuta aquí el tono de fatalismo, diciendo que la energía interior no nos deja hacer nada. Este consejo es para que continuemos haciendo cualquier cosa que estemos haciendo, ya que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Todos los pensamientos, sentimientos y deseos son reacciones del cerebro al estímulo exterior, diríamos, la voluntad de Dios. Por lo tanto, es erróneo declarar que los pensamientos y sentimientos son nuestros. Su última conclusión sobre el alma individual y el karma personal se deriva de la siguiente declaración. Cuando morimos, regresamos al grupo de la conciencia, que nos envía a otros organismos, cuerpo-mente, para continuar el ciclo de causa y efecto. ¿Dónde está la pregunta de la recompensa o el castigo cuando no hay un tú o un yo? Así que él no cree ni en reencarnación ni en un karma personal. Esta es la filosofía general de Valsecar. El ego en la dualidad y el dualismo La fuente es no dual en su unidad y unicidad. Pero cualquier manifestación de la fuente debe ser establecida en la dualidad, donde toda la existencia terrenal está dotada con los opuestos interconectados, masculino y femenino, el bien y el mal, lo largo y lo corto. En cualquier momento de la vida, nunca puede haber la presencia de uno sin el otro. Ambos, la belleza y la fealdad, lo pequeño y lo grande, tienen que estar ahí. El sabio acepta la dualidad que es la base de la vida y siempre es pacífico enfrentarse con el placer y el dolor. Esto es porque cuando el ser humano autorealiza que permanece como objeto y que sabe que es un objeto, su aceptación de la dualidad significa que él no permanece en la felicidad pura todo el tiempo. Hay dolor e incomodidad, tanto como paz y armonía. Así que vive el resto de su vida. En esta forma, la persona ordinaria, jiva, no acepta la dualidad y escoge uno de los opuestos dualismo. Solo quiere el bien y no el mal, la belleza y no la fealdad. Así que en su juicio, escoge uno en contra del otro. Por lo tanto, el jiva termina miserable en el dualismo. No aceptar lo no bueno en la vida, siempre significa infelicidad. La mente pensante y la mente funcional. Este concepto teórico o especulativo divide la mente en dos. Mente pensante y mente funcional. La mente pensante es el ego. La mente funcional trata solamente con el trabajo que hace en ese momento. Trabajo de planeamiento, trabajo de planeamiento o trabajo físico. La mente funcional no se preocupa de las consecuencias del trabajo. Sin embargo, copia en la memoria para un buen ajuste del trabajo presente. La mente solo se concentra en hacer un buen trabajo, pero no juzga lo que es bueno o malo. La mente funcional continúa también después de la iluminación, cuando tiene que responder a las personas que lo llaman por su nombre. En este caso, no hace surgir una imagen de él mismo cuando se le llama. El hacer asumir su propia imagen acumula orgullo o crítica, lo cual es la función de la mente pensante. Esta mente pensante, el ego, se preocupa principalmente con las consecuencias del trabajo que está haciendo. La mente pensante no está interesada en la calidad del trabajo, sino solamente en los resultados, que pueden ser buenos o malos. Este ego ahonda en la memoria para proteger lo que quiere y desea en el futuro. La mente funcional ahonda en la memoria para traer su experiencia y facilitarle cualidades superiores a su trabajo. El sabio, al no tener el sentido de hacedor, no le importa su reputación acerca del trabajo. El sabio todavía tiene que vivir un tiempo de vida y por lo tanto tiene que responder a su nombre y hacer las tareas básicas de ir a su casa y ejecutar las pequeñas labores domésticas. El ñañi, el sabio o el iluminado, tampoco tiene voluntad propia. Todo lo que hace es espontáneo. Su mente funcional es silente. No obstante, la mente pensante interrumpe el trabajo de la mente funcional para hacer las siguientes preguntas. ¿Hay una mejor forma de hacerlo? ¿Qué pasa cuando fracasas? Estas interrupciones pueden reducir la eficiencia de la mente funcional, con el entendimiento de que no hay un hacedor y uno no está en control de los resultados. La mente pensante gradualmente se aparta, dejando que la mente funcional sea la que mande, si así se puede decir. Al final del día, el individuo termina el trabajo más rápido, sin ninguna tensión en el cuerpo, ya que la mente pensante ha dejado, se ha apartado y a la mente funcional no se la ha perturbado o obstruido en su función. Mientras la mente funcional está funcionando, no hay un yo presente y por lo tanto no hay relación entre las dos. Como no hay yo en un diálogo, la mente funcional hace las dos partes, habla y escucha. Además no hay atención detrás de la mente funcional, por lo tanto la mente funcional es la misma que la mente animal. El animal reacciona al peligro, inmediatamente, pero después que el peligro pasa, el animal no planea para el futuro, en caso de que otro depredador llegue. Sueños Sueño profundo, sueño personal y sueño caminando. En el sueño profundo hay una atención impersonal, continua, yo soy. Esta atención impersonal no incluye el yo, el hacedor. Por la presencia de esta atención impersonal somos capaces de decir que hemos tenido un dormir tranquilo esta noche, pero no hay nada que recordar. También hay una paz que va con este yo soy. El hombre ha estado tratando de alcanzar esta paz cuando está despierto, pero eso se escapa del buscador. Esta paz solamente se alcanza cuando el buscador separa, el ego, cuando no hay yo o la mente pensante. Eso significa que está iluminado. En otras palabras, debe haber un entendimiento total o una aceptación de que no hay hacedor personal, en el buscador. Cuando este entendimiento suceda, está también más allá del control de uno. El único soñador en el sueño personal y el sueño caminando es la conciencia. Es la conciencia proyectándose a sí misma, ya sea a través de uno o billones de seres sintientes. No es el ser sintiente que está creando el sueño. La conciencia es la conciencia que nos crea como personajes soñadores en los sueños. Cuando nos despertamos, comprendemos que los sueños no son reales. De hecho, no hay diferencia entre el sueño personal y el sueño caminando, viviendo. Ambos tipos de sueños toman lugar en la conciencia. Todos los objetos y todas las apariencias son soñadas o son sueños. Las personas en ambos tipos de sueños son caracteres soñados en la conciencia, que es la fuente. No es soñador como tal. El soñador, la conciencia, en sí misma, no tiene un objeto y no tiene ninguna naturaleza propia, que no sea la mera reflexión de su propia fuente. La percepción y su interpretación toman lugar a través de los fenómenos sensoriales, que son también objetos soñados. El sueño, caminando, viviendo, es soñado a través de los seres sintientes. Sus sueños personales son reproducciones microscópicas del sueño caminando, que cada ser sueña en su vida personal. Nosotros somos ambos, lo soñado que está soñado. No hay tal soñador separado de lo soñado. Solamente hay sueño, el funcionamiento de la conciencia. No hay entidad que ejecute, ni nada que se ejecute. Solamente actuación espontánea, una clase de no acción porque no hay actor. Lo soñador, poniéndolo simple. 1. Solo hay un sueño sin soñador. 2. Eso que somos es el sueño. 3. Cada yo he soñado y cada yo sueña un sueño personal, basado en el yo personal. En unas pocas palabras, yo, con mayúscula, la fuente, soy el sueño del universo, y tú lo percibes como un fenómeno sensorial, un objeto soñado. Yo, con mayúscula, la conciencia universal, siendo el soñador y el sueño del universo, necesariamente tendría que estar despierto para que el sueño pueda ocurrir. Poniéndolo en otra forma, ustedes se despiertan de su sueño personal al sueño despierto viviendo. Es solamente en el sueño profundo que no hay sueño en absoluto, porque en el sueño profundo no hay yo, y la comprensión o discernimiento de ese hecho significa el despertar del sueño caminando, vivir a lo que es. La objeción principal a esta teoría de nuestra vida diaria es ¿Cómo aparecen repentinamente en el sueño caminando los ríos, las montañas, todas las estructuras del universo, la vegetación y los animales, cuando uno se despierta y cuando se desconecta, cuando está dormido? Y esto le sucede a cada ser humano en el universo, todos los siete billones de ellos. ¿Qué acerca del tiempo cronológico? Esto es precisamente lo que pasa en nuestro sueño personal mientras dormimos. En el sueño personal hay también ríos, montañas, antiguos de miles de años, etc. Mientras dormimos. Cuando nos despertamos del sueño personal, uno repentinamente se da cuenta de la ida realidad del sueño personal, y entonces está en el sueño caminando, que es estar dormido con todos en el universo al mismo tiempo. Para comprender que nuestra vida actual es también un sueño caminando, uno tiene que estar iluminado. Se debe recordar que el sabio es enteramente el mismo, igual que antes de la iluminación, con la excepción que ahora ha extinguido la mente pensante o el hacedor personal. La computadora humana Remesh describe diestramente a un ser humano como una computadora. El hardware es el producto de la consumación de los padres, de manera que las características externas llegan de cada uno de ellos. El software está condicionado por la fuente. Desde el nacimiento, esta computadora en miniatura se condiciona por los padres, los maestros, los profesores, los mentores, los templos e iglesias, y a través de lo que lee y experimenta desde pequeño. Por lo tanto, cada ser humano es una computadora programada individualmente con reacciones específicas e innumerables aportaciones. Hay más o menos 7 billones de esas computadoras en el mundo. Cuando la fuente aporta una contribución a una de esas computadoras, seres humanos, habrá desde esa computadora humana un producto programado único. Ninguna otra computadora tendrá el mismo resultado reacción-producto, ya sea si esta computadora es un hombre ordinario o un sabio. El producto o la reacción será la misma. Esto significa que la iluminación no altera la reacción emocional del sabio. Él está todavía sujeto al enojo, al temor y la compasión, si estos son los rasgos en su software. Una contribución puede ser un pensamiento o el escuchar algunas palabras pronunciadas por alguien. Puede ser una escena que haya observado o visto. Todas estas contribuciones están más allá de él. Las reacciones son reacciones automáticas de una computadora cuerpomente a las contribuciones. Ambas, las contribuciones y las reacciones, están más allá de su control. Él no está en control o poder de la situación. La mayoría de los budistas o hinduistas objetarán esta conclusión. Ellos esperarían mucho más amor, compasión y sabiduría en un sabio, mientras que el enojo, el temor, el orgullo y el egoísmo casi se habrían eliminado. Sin embargo, a Ramesh le gustaría que consideráramos que el surgimiento del temor y su reacción de huir de él es parte de la programación y condicionamiento de la computadora. Así que, el huir del peligro en un sabio está enteramente en su carácter de sabio, si él está programado así. Llorar en el dolor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es también normal para un sabio como Jesús. Pero un sabio no debe demostrar egoísmo, enojo, orgullo y engaño. Cuando a un monje se le dice que incluso Jesús lloró de dolor en la cruz, él responde enojado. Pero Jesús nunca se iluminó. Un sabio o un santo es una computadora humana que ha eliminado el sentido de hacedor, pero no el ego. El ego se requiere para vivir el resto de los años de su vida. El sentido de hacedor es la mente pensante que involucra el pensamiento horizontal de regresar al pasado y temer al futuro. También significa que el sabio no acepta el condicionamiento nuevo. Está usando la mayor parte de las veces el condicionamiento viejo, que está compuesto de sus genes, ADN, y su programación temprana. Ahora, el sabio concluye que ninguna acción es mi acción ni la acción de nadie. Toda acción es un suceso divino a través de alguna computadora humana. Todas las acciones llegan por la fuente o Dios a través de las computadoras humanas que están programadas exclusivamente para esas acciones. Si un ego individual trata de nadar en contra de la corriente de la vida, incurrirá en el dolor y experimentará sufrimiento. Habiendo perdido el sentido de hacedor, su reacción es diferente. Disfruta una comida, pero no pide una repetición de ella, ya que no hay mente pensante. El dolor sufrido no culpa a nadie por el dolor, ya que ha sido provocado por la fuente. Los mandamientos de la enseñanza de Balsecar de acuerdo a Nisargadatta Esta es la fuente o Dios, que es pura subjetividad. No está alerta de su propia existencia. Es sólo en el surgimiento de la conciencia, yo soy, que la atención de su existencia llega a ser. Este surgimiento espontáneo de la conciencia trae el sentido de presencia o existencia. Al mismo tiempo la dualidad se presenta con el surgimiento de la manifestación fenomenal de la conciencia. La totalidad del noumeno se divide en la dualidad de pseudo-sujeto y el objeto observado. El objeto asume que él es un sujeto que hace surgir un yo. Los demás objetos devienen los otros. Para que esta relación sea exitosa en la dualidad, se debe introducir el concepto dual de tiempo y espacio. Sin espacio, el objeto tridimensional no puede visualizarse. Sin tiempo, el objeto tampoco se puede percibir y entender en un momento determinado o en un segundo. 2. El universo y el sintiente Con el surgimiento del yo soy, esta alerta o atención impersonal se identificará con su propio cuerpo-mente y la atención devendrá personal. Sin embargo, todos los seres sintientes son el mismo, pero cada uno está imbuido con un software, unos genes y un acondicionamiento distintivo y único. De lo contrario, ellos serían todos computadoras robóticas. También no hay diferencia entre todos los seres sintientes, los animales y los vegetales, animados o inanimados. Sintiente como tal es un aspecto de la conciencia en la que la manifestación ocurre, pero no tiene nada que ver con el surgimiento de la manifestación. Los humanos entonces pueden percibir y discriminar otros objetos sintientes. 3. La opresión Esta opresión es conceptual porque cada humano se considera a sí mismo un individuo independiente, jiva. Como tal, él se considera como hacedor responsable por las consecuencias de sus acciones, karma, y por lo tanto tiene que liberarse de esta opresión ilusoria. 4. Noumeno y fenómeno Este noumeno, no dualístico y dualístico es la fuente. La noumentalidad es inmanente en la fenomenalidad. La fenomenalidad no tiene naturaleza propia que no sea la noumentalidad. La noumentalidad debe trascender al mismo tiempo que la fenomenalidad porque la noumentalidad, la conciencia, es todo lo que hay. La fenomenalidad es el aspecto objetivo de la noumentalidad. Un pseudo sujeto se produce cuando el fenómeno se identifica con el robot en el que reside. Esto culmina en la producción de un ego. Aunque el funcionamiento fenomenal es bastante impersonal, el ego comienza a asumir las experiencias del robot como propias. Un pseudo sujeto con esta adjudicación de hacedor el jiva deviene vinculado, relacionado, atado conceptualmente. 5 El noumenu es lo que somos y es permanente, infinito e imperceptible. Lo que parecemos ser es fenómeno. El fenómeno es o los fenómenos son objetos separados perceptibles, sensoriales, finitos y temporales. Somos cosas imaginadas, invenciones ilusorias en conciencia. ¿Cómo puede esta apariencia fenomenal ilusoria transformarse en seres iluminados? ¿Cómo esta forma se puede perfeccionar a sí misma? Solo se puede hacer por la desidentificación del robot por el noumenu. esto significa que la dualidad tiene que penetrar, remover la barrera, avanzar a la no dualidad. 6 Los seres sintientes están hipnotizados divinamente por maya. Ellos creen que son individuos separados con su propia voluntad y que sus vidas están controladas y que avanzan por su propia decisión. Pero Advaita nos enseña diferentemente. Reaccionamos solo a estímulos externos. Diríamos un pensamiento es un estímulo externo. Nosotros no originamos el pensamiento. A este pensamiento externo le sigue una cadena de reflejos y acciones más allá de nuestro control. La computadora hace un seguimiento con toda la reacción automática programada en el robot y el acondicionamiento de la edad temprana, el instinto, los hábitos y la propaganda prematura de los padres y maestros. El concepto de yo ha asumido erróneamente que toda la actividad se le atribuye a él que es meramente un mecanismo psicosomático o una entidad sin esencia real. Todo lo que es es el funcionamiento impersonal y la cadena inexorable de causación. Siete en la ausencia de una entidad ¿quién está ahí para ejercitar la voluntad ilusoria y experimentar los resultados? En el momento que uno entiende completamente uno está reducido al vivir sin volición al vivir no humenal. Esta experiencia nos guiará a un despertar total al punto que uno reconocerá que la vida completa de uno es un sueño caminando. Lo que queda es simplemente la testificación por la conciencia. Esta testificación no volitiva de lo que sucede sin juzgar surge junto con una relación no objetiva para ambos uno mismo y los demás. Eso significa que no hay pensamiento de uno mismo como un objeto de alguna clase físico o psíquico. Esto naturalmente resulta en una relación no objetiva con los demás. También significa que todos los fenómenos sintientes o no sintientes no se miran más como objetos. Hay ahora una comprensión instantánea de que el sujeto uno mismo y los supuestos objetos los demás son simplemente apariencias. La ignorancia se elimina instantáneamente y también significa que se reconoce nuestra naturaleza verdadera. El noúmeno el yo con mayúscula puede decir ahora en palabras del mundo fenomenal estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es sólo cuando lo fenomenal mismo está ausente que el noúmenal yo con mayúscula puede estar presente. El karma La doctrina del karma es indudable pero la teoría del ego no tiene fundamento. Como todo en la naturaleza la vida del hombre está sujeta a la ley de causa y efecto. El presente recoge lo que el pasado siembra y el futuro es el producto del presente pero no hay evidencia de la existencia de un ser ego inmutable de un yo que permanece el mismo y migra de cuerpo en cuerpo. Hay renacimiento pero no transmigración por lo tanto el karma definitivamente existe. El karma es acción los eventos suceden las acciones se hacen esas acciones son karma pero Buda dijo que no había un hacedor individual así que el karma significa causa y efecto continuo además el efecto deviene la causa y la cadena y la cadena de causa y efecto continúa en varias vidas el karma es por lo tanto la causa y el fundamento de la vida pero no hay un hacedor individual eso significa que no hay karma individual la vida sucede en el fluido horizontal de la duración temporal cada acción aparece seguida de su reacción causa y efecto la fuerza de las circunstancias en el mundo del karma el jiva no acepta la dualidad y escoge ir al dualismo el sabio acepta la dualidad de la vida en el funcionamiento de la manifestación por lo tanto el sabio vive y piensa en una dimensión vertical que guía a cierto desapego en su visión en la ausencia de una relación sujeto-objeto esta visión vertical del sabio es una consecuencia del despertar y no un método para adquirir el despertar renacimiento o reencarnación de la afirmación anterior del Buda él dijo hay renacimiento pero no transmigración reencarnación sin embargo Balsecar parece que los empaqueta ambos renacimiento y reencarnación como una entidad él los usa sinónimamente por lo tanto en el glosario de uno de sus libros dijo no hay individuo así que no hay renacimiento o eso o eso que no existe hay nacimientos pasados y de ellos en las muertes de los organismos cuerpos-mentes las energías que funcionan regresan al grupo de la conciencia para quizás de nuevo en otra combinación pasar a un futuro organismo cuerpo-mente por lo tanto hay memorias aparentes de vidas pasadas por algunos otros organismos cuerpos-mentes de nacimientos anteriores que se recogen por individuos no relacionados eventualmente las energías de ese refinamiento pueden unirse a un organismo cuerpo-mente en el cual el proceso de búsqueda termina en iluminación la definición es más bien complicada elaborada compleja difícil pero lo que realmente quiere decir es que una persona nace con un grupo totalmente nuevo de samskaras memorias y tendencias que no tienen nada que ver con su propia vida pasada el sos es programado al azar y no está relacionado en absoluto a ningún individuo conocido previamente obviamente Valsekar no cree en un Atman o en un alma permanente esto encaja perfectamente con la doctrina de Anatha del Buda la doctrina Anatha estipula que el complejo cuerpo-mente no tiene nada interior o exterior como una entidad ego autoexistente verdadera o un yo real o un alma o cualquier otra sustancia que exista habitando además Valsekar declara que la personalidad del cuerpo futuro será creada desde la totalidad de la conciencia universal que es la colección de todas las nubes de imágenes que se mantienen generando esta colección total se distribuye entre los cuerpos nuevos a medida que se crean con ciertas características en particular que producen precisamente esas acciones que son necesarias para el libreto del autor divino no hay preocupación en cuanto a ninguna previa identidad de individuo alguno él dice además que lo que nace eventualmente morirá el cuerpo se disolverá y la persona se aniquilará la fuerza de la vida dejará al cuerpo y se combinará con el aire exterior la parte objetiva de lo que fue una vez el ser sintiente se destruirá para nunca renacer como el mismo cuerpo y la conciencia no es un objeto no es una cosa en absoluto por lo tanto la conciencia como algo no objetivo no puede nacer no puede morir y ciertamente no puede renacer como un proceso de funcionamiento de nómeno las manifestaciones fenomenales de las formas se crean y subsecuentemente se destruyen no hay alma o ego en estas series de nacimientos y muertes entonces quien renace si lo anterior es el caso como surgen los conceptos de karma casualidad y renacimiento en lugar de tomar al ser fenomenal como una mera manifestación del nómeno el ego se equivoca en identificar la pseudo identidad como un yo creando una aparición con existencia autónoma se supone que esta aparición tiene una opción de decisión y acción y se toma como un yo que nace vive y muere entonces deviene un ser que acumula karma con la ayuda de la represión o carga de la que se debe liberar esta teoría continúa trabajando ya que el mismo yo renacerá después de la muerte seguido por el karma que ha acumulado citando a Nisargadatta para respaldarlo él dice que la enseñanza del Maharaj no acepta el concepto de renacimiento el cuerpo físico muere y se disuelve en decadencia y este cuerpo no puede renacer la respiración después de la muerte se mezcla con el aire y el sintiente se reintegra con la conciencia universal que acerca del alma esta es una creencia en un ánima o alma que debe ser un objeto que pase de un cuerpo a otro vida tras vida esta ánima o objeto alma solamente puede ser un concepto tampoco no hay manera que la subjetividad pueda tener un acto de entitificación o se pueda convertir en una entidad porque la subjetividad el noumenon no tiene en absoluto ni siquiera un toque de objetividad excepto a través de la manifestación de la dualidad en el juego de sueño temporal donde los seres sintientes se crean y destruyen cada segundo por miles la evolución debe obviamente estructurar el fundamento del juego de la vida en esta dila cada bebé que nace se espera que juegue un papel particular en el juego del sueño para que el juego pueda proseguir su curso inevitable el ser sintiente que es una simple apariencia en la conciencia no tiene la posibilidad de tener una opción independiente de acción se crea para cumplir una función particular ya sea un Hitler o un Gandhi o un individuo insignificante y no de la forma contraria no es que un cuerpo nuevo se crea para encarnar el alma previa de forma que pueda disfrutar o sufrir o sufrir su karma acumulado no siendo una entidad autónoma e independiente él meramente lleva a cabo su función destinada esta última función cubre el camino para la función destinada de otro supuesto individuo en el futuro en este juego sueño de la lila esto significa que necesariamente tendría que haber una continuidad entre la forma que muere y la forma nueva que nace porque la evolución debe continuar consecutivamente y la naturaleza no comienza de la nada el énfasis aquí es la continuidad en la evolución y no la continuidad en la transmigración de un alma en particular esta es la razón por la que Mozart pudo componer esas piezas musicales bellísimas a la edad de 12 años él estaba programado para ser un genio musical en ese nacimiento pero no hay razón para un individuo conceptual que se identifique a sí mismo con una serie de nacimientos en la manifestación temporal esto significa que no hay un alma fija o entidad reencarnando vida tras vida hasta que el individuo se ilumine esto también explicará la ausencia de existencia de la causa primera no hay ninguna porque la manifestación completa es un concepto nada es creado nada es destruido Lila en sánscrito es un concepto en el hinduismo que significa literalmente tiempo pasado deporte o juego es común en ambas escuelas filosóficas las dualísticas y las no dualísticas pero tiene una diferencia significante marcada en cada una en el no dualismo Lila es una forma de describir toda la realidad incluyendo el cosmos como resultado del juego creativo por el prahman absoluto divino en las escuelas dualísticas de Vaish Navims Lila más simplemente se refiere a las actividades de Dios y sus devotos distintas a las actividades del karma la iluminación o la autocomprensión Balsecar dice la iluminación no es una alteración en nuestro estado es solamente una revelación repentina de nuestro estado o lo que siempre hemos sido y no hemos comprendido subjetividad pura La discriminación entre los opuestos interconectados en el cual la fuente se ha extendido por sí misma a través del espacio y tiempo es la opresión carga conceptual La aceptación de la dualidad de los opuestos interconectados en el universo conceptual significa trascender el universo conceptual la autocomprensión la iluminación el despertar el final de la carga o la opresión o el yugo La iluminación o despertar no es un estado de existencia como ese de una piedra o un vegetal es un estado que surge consecuente en la convicción más profunda posible en la unicidad de lo que es y de la no diferencia entre lo que es y lo que aparece surge después de una metódica y sistemática autobúsqueda al final de la cual todo acondicionamiento mental del dualismo desaparece completamente es un estado de total libertad todo lo que parece y todo lo que sucede se acepta como una parte integral de lo que es y no hay el menor deseo de cambiar y o devenir nada en absoluto toda esta excitación de la iluminación existe porque el condicionamiento en el hombre ha invertido su punto de vista hasta el extremo que lo hace pensar que la condición anormal de caos inquietud y conflicto es su estado anormal piensa que el estado normal de paz profunda y satisfacción vislumbres de las cuales él ocasionalmente obtiene en esos momentos raros cuando la mente está libre de pensamientos es un estado anormal que se debe adquirir o alcanzar con un esfuerzo especial positivo lo que indica la iluminación repentina es la reparación de la dicotomía de la mente completa a través de la cual la división de la mente en sujeto y objeto deja de prevalecer entonces no hay sujeto percibiendo un objeto no yo percibiendo y juzgando a un tú solamente hay el suceso de una percepción sin juicio una mera testificación como un ser iluminado sabe que está iluminado la pregunta misma es una admisión de que la misma base o fundamento del sujeto se ha perdido cuando el fundamento mismo de la autocomprensión es ese sentido de volición voluntad el sentido de hacedor personal se ha perdido completamente o se ha aniquilado ahora ya no hay más yo o individuo quien puede saber quien necesitaría saber y que querría saber quien es quien hace el conocimiento y conoce que el conocimiento no se puede separar para conocerse que más podría ser el sonido si no oírse el ojo puede ver cualquier cosa pero no puede ver lo que está haciendo el ver la conciencia siendo simplemente un símbolo conceptual por lo que hace el conocimiento no puede tener ninguna cualidad objetiva que pueda conocer que es la autorrealización o autoentendimiento la respuesta simple es que eso solo puede ser eso que permanece cuando esta conceptualización es erradicada ya no hay más de este tratar de visualizar y objetivar eso que en sí mismo produce el pensamiento y la visualización en otras palabras la misma objetivación de lo que se busca la autorrealización es el único obstáculo pensar en eso que estoy buscando y la manera de adquirirlo es el obstáculo para ponerlo en otra forma la realización o comprensión de lo que somos eso que se busca no se puede conocer ni adquirir con el esfuerzo fenomenal conceptual solamente puede suceder el suceso necesita una mente vacía y la aceptación total de tratar de no hacer el esfuerzo ya que una forma potente de obstrucción es hacerlo el esfuerzo no puede haber ningún método prescrito de detener el pensamiento la conceptualización el pensar debe y puede detenerse sin ningún esfuerzo por la entidad que conceptualiza solo puede suceder si se supone que suceda si no hay nada que el buscador pueda hacer o no pueda hacer surge la pregunta ¿cuál es el asunto completo de buscar? la respuesta es simple nunca ha habido un buscador la búsqueda comienza como parte de un juego de la de la fenomenabilidad lo que el buscador conceptual busca es el final de la búsqueda el final de la búsqueda no puede suceder sin un final del buscador el final del buscador solamente puede suceder cuando el buscador conceptual se da cuenta o comprende la autorrealización la autocomprensión que nunca ha habido un buscador que haga una búsqueda y definitivamente que nunca ha habido algo que buscar Balsecar también dice el hecho de que nosotros como entidades separadas individuales esperamos transformarnos nosotros mismos en personajes perfectamente iluminados demuestra el punto hasta donde estamos condicionados por más allá el poder de la hipnosis divina que ha creado mi yo solamente somos fenómenos personajes soñados jugando sus papeles respectivos como una apariencia se puede perfeccionar a sí misma como puede un aparato psicosomático un organismo cuerpo-mente condicionado perfeccionarse a sí mismo solo el despertar puede hacer que el personaje soñado desaparezca solamente la desidentificación con el sentido de hacedor personal en una supuesta entidad puede traer el reconocimiento de nuestra verdadera identidad y esto no puede suceder hasta que nuestra voluntad o volición conceptual sea rendido completa y totalmente la mayoría de los buscadores no comprenden totalmente lo que están buscando cuando se iluminan sienten que debe haber algo de este mundo algo desconocido algunos buscan por la paz que acompaña el sueño profundo mientras están despiertos la base de esta paz es que no hay hacedor en el sueño profundo así que este buscador debe erradicar el hacedor a través del entendimiento intuitivo de hecho es la realidad suprema el uno sin segundo como uno lo hace ellos piensan que el entendimiento intelectual es capaz de ayudar la verdad es que el intelecto es inútil en esta búsqueda el desarrollo del despertar intelectual debe trascenderse para que se encienda el bombillo o para darse cuenta de la situación la mente tiene que estar totalmente silente como en la meditación profunda ambas la mente pensante y la mente funcional no deben operar también todo condicionamiento desde el nacimiento se debe borrar totalmente en este vacío total el buscador puede entonces comprender que no hay buscador o hacedor en absoluto el entendimiento esencial el entendimiento esencial es que todos somos objetos nos percibimos nos imaginamos visualizamos y nos interpretamos unos a los otros el percibidor se considera a sí mismo el sujeto de todos los demás objetos pero de hecho somos meras apariencias en la conciencia del que nos percibe si hay una sola fuente de percepción es Dios o la conciencia universal percibiendo a través de múltiples organismos cuerpos-mentes que simplemente son sombras no somos entidades reales o verdaderas si podemos entender esta situación y continuar viviendo nuestras dobles vidas en la dualidad entonces no haremos el error de identificarnos con los organismos cuerpomente estos más tarde son simplemente robots computarizados no hay esencia sustancial en ellos podemos vivir en la dualidad pero no gratificarnos en el dualismo si removemos el concepto de tiempo entonces rompemos la cadena de la restricción esclavitud limitación estamos ahora en el tiempo infinito junto con la fuente como yo la presencia subjetiva la ausencia objetiva todos somos parte de la única subjetividad sin la menor evidencia de cualquier objeto en esta chispa de sabiduría nos damos cuenta que nunca ha habido un buscador que nunca ha habido un hacedor esta es la penetración en el no dualismo ahora nos hemos desidentificado con una entidad que se supone tiene voluntad ahora por el resto de los años de nuestro tiempo de vida tenemos que seguir identificándonos con los organismos cuerpomente simbolición o voluntad para vivir y funcionar en el mundo esto de acuerdo a Ramana Maharshi como los remanentes de una soga quemada ¿cuál es la diferencia entre el sabio y la persona ordinaria? la iluminación es la disociación de la entidad con el dualismo pero no de la dualidad porque la dualidad es donde vivimos el sabio lo que surge en la mente como una reacción del cerebro para cualquier suceso en la vida como un evento con el cual no está preocupado cualquier cosa que surja enojo o temor etc etc el sabio no se identifica con ella ya que ha realizado comprendido que no hay individuo hacedor en su cuerpo es solamente el cuerpo mente que se preocupa con lo que pasa el sabio simplemente es un testigo de cada suceso sin sentirse responsable ya que no es el hacedor y por lo tanto no está obligado a hacer nada acerca de eso el sabio sabe conoce que lo que sea que es en ese momento es exactamente lo que se supone que sea de acuerdo a la ley cósmica la persona ordinaria está convencida que es responsable de cualquier situación en que se encuentre si es exitoso es porque siempre ha hecho lo necesario en la situación existente si ha fallado es porque los demás han conspirado en contra de él la persona ordinaria es un objeto creado en la totalidad de la manifestación no tiene evolución ni capacidad para saber o conocer la ley cósmica para que se autorrealice o autocomprenda tiene que rendirse él y todos sus atributos totalmente a dios o a la conciencia universal sea hecha tu voluntad como vive un sabio su vida él no la vive la vida le sucede va a través de sus tareas rutinarias como un testigo es testigo de sus reacciones cuando lee el periódico y mira la televisión él es testigo de la vida que sucede a través de su organismo cuerpo mente particular y es testigo de las emociones variadas surgiendo cuando se pone en contacto con los demás organismos cuerpos mentes elaborando un poco más todos los tus y todos los yo son simplemente apariencias en la conciencia y además la totalidad de la manifestación de la cual todos los seres sintientes son una parte intrínseca y su funcionamiento son como un sueño por lo tanto la persona iluminada nunca puede considerarse a sí misma iluminada porque el yo individual ya ha sido radicado al punto del despertar esto significa que cuando la persona iluminada despierta se da cuenta que no hay un yo individual para que se ilumine Ramana Maharshi se mantuvo repitiendo una y otra vez que somos iluminados pero que no lo comprendemos o no nos damos cuenta es un asunto de ver la situación correctamente con entendimiento intuitivo eso es darse cuenta que nunca ha habido un hacedor o un yo o un individuo somos simplemente robots computarizados en la conciencia así que incluso cuando hemos oído otros sabios como Ramana Maharshi y Sargadatta nuestro condicionamiento por nuestro software nuestra educación por nuestros padres y maestros etcétera nos previenen de darnos cuenta que somos meros robots sin un yo sin un hacedor en otras palabras estamos tratando de ser lo que ya somos no hay un yo para iluminarse pero no podemos con esfuerzo dejar ir el yo solo puede pasar cuando estemos maduros y listos con la convicción profunda cuando estamos maduros con el entendimiento intuitivo entonces solamente necesitamos el sonido de una piedrecita o una frase ilógica que nos dio el gurú para que el bombillo se encienda cuando el bombillo se enciende es una chispa repentina en el no dualismo cuando nuestra verdadera naturaleza se comprende que somos todas manifestaciones de la única fuente que nunca hemos estado separados que somos meras sombras en este dominio de la conciencia eso significa que no hay hacedor en nuestros organismos cuerpos mentes la consecuencia de este entendimiento es que nunca ha habido ninguna restricción carga y que por lo tanto tampoco no hay liberación tenemos que ser justamente ser con mayúscula tenemos que deshacernos de la ilusión de que no estamos libres también tenemos que deshacernos del pensamiento del pensamiento conceptual y eso incluye el nosotros o el yo lo que queda ahora es el yo con mayúscula no un venal sin la menor objetividad Sadhana el camino espiritual siguiendo el ejemplo de su maestro Mahara ni Sargadatta de después del entendimiento intuitivo justamente ser al secar no tiene un Sadhana que enseñar él no ofrece instrucción alguna sobre una línea de camino espiritual su enseñanza es que simplemente sean como son no necesita seguir ciertos códigos morales o rezos etc si uno ha estado meditando continúe lo haciendo si no meditan también sigan sin la meditación el único ejercicio que nos pide es que descubramos el trabajo que hacemos durante el día si se hizo como se planeaba o si se modificó durante el proceso de desarrollo por ejemplo nos preparábamos para ir al banco a retirar algún dinero nos llevó el autobús directo al banco nos encontramos a alguien en el camino que nos distrajo el cajero del bando me dio el número exacto de notas regresé directo a casa después o me gratifiqué con una taza de café así en esta forma uno puede encontrar si la tarea que nos preparamos a hacer se hizo exactamente o si se modificó o si se hizo completamente a la inversa la mayoría del tiempo nos distrajimos por algo o por otros incidentes que ocurrieron en el camino eso significa que la tarea no se completó exactamente como se planeó en su libro paz y armonía en el diario vivir él describe tres tipos de entretenimiento físico mental y trascendental uno el entretenimiento físico simplemente significa que deliberado y conscientemente dejamos ir la tensión en el cuerpo esto se puede hacer ya sea acostándose o deteniendo cualquier cosa que uno esté haciendo y conscientemente relajar la tensión la segunda forma es ratificarse en la risa dos la relajación mental es alcanzar el silencio con la ausencia de pensamientos él menciona el intervalo entre pensamiento que nos trae una enorme cantidad de relajación él dice que en cualquier posición durante el diario vivir es posible enfocarse en esos intervalos incluso por periodos pequeños por supuesto esto es una imposibilidad ya que verdaderamente necesitan tener años de experiencia meditativa para llegar a este intervalo entre pensamiento para apartar la mente y silenciarla la mente silente es el principio del vacío 3 la relajación trascendental es el entendimiento último del hecho de que todos somos organismos cuerpos-mentes sin un yo sin un alma sin una voluntad en este entendimiento todos los humanos son manifestaciones vagas indistintas de la fuente a través de la conciencia nadie es tratado no hay nadie a quien liberar nunca hemos nacido ni creado ya que siempre hemos sido parte de la fuente cuando morimos el hardware de la computadora tiene que enterrarse la esencia o la conciencia impersonal regresará a la fuente la energía de la vida regresará a la atmósfera hemos devenido iluminados mientras uno debe continuar comprendiendo que no hay hacedor o esencia en nuestros organismos cuerpos-mentes inclusive la tarea más básica de sonarse la nariz está predestinada nada surge de un libre albedrío propio no hay libre albedrío para nadie cada pensamiento cada acción es la voluntad de Dios simplemente somos robots actuando por la voluntad de Dios resumen cada uno de nosotros es un robot computarizado energizado por la conciencia universal que para empezar es impersonal pero tan pronto como esta conciencia se identifica con un cuerpo-mente en el que habita la ignorancia se localiza esta ignorancia hace que uno esté prisionero a través del concepto de que uno es un individuo separado responsable por todos los pensamientos secciones en ese individuo este hacedor también genera karma que lo impulsará a uno a través de muchas vidas hasta que se libera de la prisión pero la verdad del asunto es que billones de humanos animales vegetales y objetos inanimados somos todos manifestaciones de Dios la fuente o realidad en la dualidad cuando un jiba ignorante escoge algo en esta dualidad entra en el dualismo la verdad es que no hay alma o esencia en todos los humanos somos todos robots energizados por la conciencia de la fuente o Dios somos meramente sombras proyectadas por la computadora en un sol una vez dentro la sombra no existe como en el sueño profundo aunque el cuerpo humano esté todavía vivo y con el poder de la energía neutral de la electricidad durante el sueño profundo mientras uno practica el camino espiritual un día uno se despierta con este hecho a través de la sabiduría intuitiva o el entendimiento entonces repentinamente uno traspasa el dualismo al no dualismo desde la dualidad del tiempo a espacio uno vuela al dominio de la fuente o Dios y comprende que realmente no hay hacedor o buscador en absoluto esta visión nos hace iluminados de ahí en adelante viviremos nuestro tiempo de vida en la dualidad identificando nuestros organismos cuerposmente por el bien del diario vivir pero todo el tiempo dándonos cuenta que no hay hacedor que ejecute nada el sabio puede que todavía exhiba enojo y temor pero esto es en acuerdo a la programación de su organismo cuerpomente no hay hacedor en su cuerpomente él nos involucra con esas reacciones emocionales de su cuerpomente él todavía necesita identificarse con él su organismo cuerpomente ya que tiene que responder a su nombre y llegar a la casa sin perderse necesita funcionar como un humano comer vestirse y ejecutar los deberes biológicos siempre regresará a su estado normal de paz y armonía ya que no hay mente pensante que le preocupe o le haga estar ansioso si su programación incluye un hábito no saludable de fumar todavía fumará si su cuerpo mente está hecho para responder fácilmente a las urgencias sexuales todavía se gratificará en esas recreaciones esta puede ser una razón por la que algunos maestros espirituales avanzados aún están adictos al sexo al igual que a la adicción de fumar no obstante puede que no haya adicción a una persona en particular esta es un área confusa su sexualidad no parece impedirle su enseñanza el sabio también puede estar sujeto al sufrimiento del cáncer Ramana Maharshi y Nisargadatta Mahara Sadhana hay solo tres puntos que vale la pena comentar el primero es el hecho de que él no aboga por ningún sadhana y todavía habla acerca de alcanzar el intervalo silente entre pensamiento en la vida diaria como meditador sé conozco que toma años alcanzar este intervalo de pensamiento durante la meditación para alcanzar el silencio que es la atención pura plena de lo que es eso sería una imposibilidad para una persona laica no hay forma que una persona común o ordinaria pueda llegar a este intervalo entre pensamientos durante las tareas diarias sin una experiencia meditativa extensa esta es la razón por la que los buscadores espirituales orientales meditan mientras que la meditación sola no puede llevarnos ahí pero por lo menos puede darnos la mente silente la mayoría del tiempo no puede